de terminar la batalla y hablar. Claro, además, seguramente BTA, pero... Probablemente BTA, que hablaba antes, durante y después. O sea, BTA antes de un beat mode decía, vale, yo he decidido, chico, vamos ya, voy a hacer fusionar tus palabras, las suyas, la ropa, todo lo que lleve las marcas de ropa de la primera fila, mientras hago una voltereta y recito un poema en turco. Vamos allá, tiempo. Más las palabras, buenísimo. Y la primera rima ya es, traigo el estilo pupilo, te asesino en el vinilo. ¿Sabes por qué te fecundo? Porque yo soy el mejor del mundo. ¡Le parto su madre! El vigo, el vigo. ¿Qué batalla es? Es la de Johnny, ya. ¡Uh, Dante! ¡Uh! Tres, dos, uno, Johnny. Yo tengo más flow, yo tengo más progreso, ya sabía que era Judas, empezó con un beso. La verdad, neta, mi flow es extraterrestre, no es de este planeta. Sí, espera, que te mire hacia el rostro. Porque este tongo no ganará por tongo, si soy Judas, y le di un beso en el rostro, para decirles quién es quien no es de nosotros. ¡Oh! Yo te gano así de sencillo, extraterrestre, yo le pego a los platillos, porque la verdad, tú no tienes inteligencia. De los extraterrestres, yo soy la evidencia. Sí, pero yo soy un chacal. ¿Están viendo quién es mi rival? Y está Vox Pony aquí en mi dorsal. A Marvin contra mí siempre le va mal. ¡Oh! Siempre le va mal, pero no contra el bicampeón internacional. ¡Oh! Dije internacional, seguro soy extraterrestre, estaba viendo el futuro. ¡Oh! ¿Qué es este hijo de perra? ¿Piensa qué? ¿Con su pasado me aterra? Para mí eres una perra. Son logros del pasado, ¡te los pies en la tierra! ¡Oh! En la tierra me los pisas, pero eres malo cada vez que improvisa, cada vez que dices que tú improvisas, que un nivel grande extraterrestre se caga de la risa. ¡Sí! ¿En serio, cabrón? Es extraterrestre la ruca de este mamón. Es Freezer en la improvisación, porque con la mano nos explotó el pelón. ¡No, no, no! ¡Planeta! Tengo demasiado flow, tengo demasiadas letras. Yo soy Freezer, respeta. Hoy se acaba tu planeta. Es que lo amo, tío. Es que es una serie de televisión viva, tío. Este no es una amenaza. Freezer ya no se siente como en casa cuando lo atraviesa una espada de mi raza. Una espada de mi raza. Pero te voy a decir qué es lo que pasa. Más bien, yo soy Goku con el MiG extraterrestre. Tengo sangre, Saiyajin. ¡Mira, mira, mira! ¡Chero, muestre! ¡Chero! Lo mando para el Club Campestre. Yo el maestro Roshi para que lo muestre. ¡Chero! Tu maestro siempre será un hombre terrestre. La verdad, yo te dejo fuera. Tú no me vas a ganar, que eres una ramera. Yo soy Goku, cargo la bandera. Y tú eres Maddie y te mueres a la primera. ¿Puede quién? ¡Chero, me muero de verdad! ¡Qué muero de verdad! ¡Pero adivina que yo no soy agano! ¡Y tráeme a todos tus carnales! ¡Porque los rebano a ti y a tu hermano! ¡Oh, ruido, 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 ruido! Vale, muy guadadita, ¿no? Muy guadadita, claro. Igual incluso conceptualmente mejor Dante, pero es que Johnny. Mejor Dante, pero más conocido Johnny. Es que Johnny es papa. A Raditz ha dicho, vale. Es que no lo he entendido, Shad. No he entendido, Shad. Gracias, sé quién es Raditz. Tremenda cola tenía Raditz. El primero que la llevaba enrollada en la cintura. ¿Te estás pensando? ¿Te las estás pensando? A ver, quiero que empieces a improvisar con algo que esté pasando aquí. Con algo que esté pasando aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Tres, dos, uno. He aquí, empiece y que el Dante improvisa. De cualquier manera buena con la que ecualiza. Ella, que el ahora, el Dante es lo que te divisa. Improviso al momento, le estoy dando su putiza. Y me concentro, pero que sabes que no hay salida. Me siento en Truman Show si miro la bebida. Porque la cámara se hizo parte de mi vida. Se hizo parte de tu vida. Ganaste, Dante. Cámara escondida. La verdad, descuida, MC. Es Truman Show porque me verás a mí. Motherfucker, tengo demasiado estilo. En la batalla te aniquilo. En octavos nunca he perdido. Y honestamente no empezaré contigo. Sí, que le falto el nivel. Que no ha perdido en octavos, dice el güey. También dice que ella copuló alguna vez. Recuerda, Johnny, siempre hay una primera vez. Y viene el descorche. Lo voy a matar y escaparme en el coche. Si esto es Truman Show, entiende el derroche. Si no te vuelvo a ver, buenos días y buenas noches. ¿Pero por qué es de Truman Show de golpe? Tengo estilo porque yo soy una barra que yo cogí. Claro que sí, cabrón. Una vez cogí, nació tu generación. Madafucka, manos al aire. Soy demasiado atroz. Te estoy ganando, Tranqui, en nivel Dios. Porque eres trámite y no me desgasto la voz. Yo también sé rapear sin sangre. Porque Tranqui rapeó en el under. Y si él hizo a mi generación, o yo me siento Edipo, vengo a matar a mi padre. Y no es alarde. Recuerde, Johnny, esto es sangre por sangre. Tengo una gran lata que es la Montana, pero para alguien de magia siempre se le hace tarde. La verdad estás jodido, lo nunca has tenido. La verdad que han dicho, amigo, que matas a tu padre, te digo. Generación de cristal, hijos malagradecidos. Espera, que yo tengo el don. Si en el 2013 yo no quedaba subcampeón, no hubiera vuelto a venir esta puta organización. ¡Aquitación! ¡Aaah! O sea, que a vos... Para mí, Johnny, para mí, Johnny, claro, ¿eh? ¡Rido, rido, 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 rido! No pensarte un concepto y tirarle a la cuarta puta... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que tienes razón. El puto show de Truman durante 30 rimas seguidas, bro. Es que lo del show de Truman... Nadie te está hablando de esa mierda, bro. Déjate, eh. Vamos con el veredicto del lado. El show de Truman, bro. A la cuenta de... Abre una barra y ahí intenta buscar más hilos. Johnny. ¡Ah, claro! Es que sí, sí, totalmente. O sea, Dante lo ha hecho bien y para mí a nivel conceptual ha estado mejor. Pero muy mal elegido el qué hacer cuando Johnny te está diciendo Improvisa, responde. Y te tira rimas súper sencillas, Johnny, y tú le respondes diciéndole el show de Truman porque la cámara de ahí... Bro, ¿qué haces, tío? Dile, cállate, gordo. ¿Sabes? Claro, tío. Batalla de tú a tu hermano. No la cagues, tío. Claro. No la cagues, tío. 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 No la cagues, tío.